Bueno, La Chocolatada es un evento que decidimos organizar entre todos los docentes que trabajamos en esta institución para recaudar fondos, para cumplir un sueño de los chicos, de los adolescentes de esta escuela, de hacer un viaje. Entonces, si bien tenemos una rifa que nos deja bastante dinero todos los meses y vamos juntando, pero el viaje es algo costoso y queremos colaborar y recaudar la mayor cantidad de dinero posible para cumplir el sueño de estos niños, de estos adolescentes. La Chocolatada queremos compartir el 9 de julio, aprovechando que es feriado, que hace frío, entonces se nos ocurrió organizarlo acá en la escuela para que además conozcan la escuela. Va a haber tortas, bueno, después nos va a comentar un poquitito Judith, más o menos que es todo lo que va a haber las chicas. Se va a hacer el 9 de julio a las 15 horas, las entradas las están vendiendo las docentes y también se pueden acercar a la escuela para la que quiera comprar una entrada donde va a estar todo incluido y el valor es de 120 pesos. Bien, sino además agregar que en la Chocolatada va a haber un montón de tortas, de cosas dulces que hacen los chicos acá, elaboran en el taller de cocina, así que va a haber torta a discreción. O sea, el costo de la tarjeta es 120, es un valor mínimo, pero bueno, la intención es esta, que colaboren y que compartan este momento con nosotros. Y volver a insistir sobre lo mismo, que conozcan la escuela, que es algo que venimos trabajando de hace un par de años y que, bueno, queremos compartir con todos los que puedan venir e invitarlos. Mira, nosotros a principios de año empezamos a trabajar con un proyecto institucional que tiene que ver con los sueños. Por eso vas a ver atrapasueños colgados por toda la escuela. Y, bueno, en la mayoría de los grupos salió esto de querer conocer el mar. Así que estábamos organizando y tratando de ver la posibilidad de ir a Chapalmalal con ellos, porque la mayoría no conoce el mar y nos parece que está bueno. Nunca se hizo tampoco un viaje de egresados, nunca se hizo un viaje tan largo. Claro. Y, bueno, como surgió esto, como sueño, en la mayoría de los grupos queremos cumplírselo, como para que el sueño sea algo real, ¿no? Y, en realidad, es como que al contarles el tema de la chocolatada y cuál era el fin, es como que están todos pensando en el viaje. Unos dicen que quieren ir a Japón y que quieren viajar en avión. Otros dicen, claro, porque esto lo compartimos con los alumnos diariamente, ¿no? Y, en realidad, son las ganas de viajar y sueño dónde vamos a ir. Y, bueno, como dijo Griselda, está la posibilidad del mar, pero, bueno, también tenemos que ver el dinero que se recaude. Y, bueno, las ganas están y por eso es que pedimos esta colaboración. Y yo lo que quería agregar es que durante la tarde de la chocolatada va a haber show. O sea que va a estar el chocolate, las tortas, y van a venir, o sea, va a estar Nancy Morat Vichy, que es la que va a conducir el evento toda la tarde, y después van a venir a colaborar. Rumbo 4, que es un grupo folclórico. Mateo Villalba, que también es un grupo de folclore. Nuestros alumnos de la escuela, con la profesora Karen Salik, van a bailar danza folclórica. Y va a finalizar la chocolatada con un poco de música más alegre, claro, con Claudio el Cordobés. Claudio el Cordobés va a ser el encargado de cerrar, digamos, la chocolatada. Toda esta gente, nada, cabe destacar, ¿no?, que viene toda a colaborar, digamos, de manera gratuita. Y las gracias, darle el agradecimiento a ellos, a todos los que vienen a colaborar con el show, a todos los que nos donaron cosas así, los insumos para hacer la chocolatada. Va a haber sorteo, así que un montón de tiendas, de locales nos brindaron también un regalito para llevar a cabo el sorteo. Así que a todos, muchísimas gracias, y a la municipalidad también que nos está acompañando en este proyecto. El día es el 9 de julio, a las 15 horas, ya vamos a estar con todo preparado, esperándolos aquí en la escuela. Esperemos compartir una tarde amena y linda y que los chicos puedan cumplir a fin de año su sueño.